¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues hablando de la salud, hay que tener demasiado cuidado extremo, cuidado con el estómago, sabes que esa es tu parte pues débil. Pero pues la verdad que en estos días pudieras estar con situaciones de mucha gastritis y hasta de úlceras. Si ya tú has padecido de esto anteriormente, pudieras estar haciendo citas con médicos para ver pues qué te pudieran estar ofreciendo, ¿ok? Debes de tener también bastante cuidado con la espalda, pero siento que tu parte débil puede estar siendo el estómago. Si tú ya pues has venido sufriendo pues de esta situación, te van a estar pues poniendo que vayas a un especialista en específico, que hagas quizás alguna dieta en específica, etc. Pero aparte pues de todo esto, si te has descuidado pues puede ser que el dolor pues sea muy grande y tengas que buscar ayuda urgente. Necesitas tomar más tiempo para ti, necesitas beber más agua, necesitas comer mejor, pero sobre todo no tener tanto estrés. Habla de que tus espíritus te van a estar ayudando con una tristeza que tú tienes desde hace mucho tiempo pues en tu corazón. Esto puede estar siendo reflejado o se puede estar pues manifestando con respecto al trabajo, con respecto a un amor. Pero es también como que tú de cierta manera te sientes desesperanzada o desesperanzado. En un sueño vas a estar encontrando la clave para tú conseguir fortuna y riqueza. Es muy posible que te revelen algo relacionado con un tesoro. Realmente en un tesoro como si fuera pues literal, pero sí pues algo de que sacar muchísimo dinero. Por ejemplo, pues una empresa o lo que sea. Vas a vivir un hecho curioso con una persona con el cabello rojo o con el cabello bastante rubio y los ojos azules. Ok, necesitarás pues conseguir la fe y el volver pues a creer en ti misma y en ti mismo para que puedas estar consiguiendo todo lo que tú necesitas. Bueno, vamos a seguir adelante recordándote que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Vamos a seguir adelante con el Abre Caminos. Junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de febrero. Vamos a empezar. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está, así es, ya es. Bueno, te abro a decir de que es muy pero muy posible que empieces una relación con una persona del extranjero. Que no nació pues de repente pues en tu país. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Hay que tener cuidado con los dientes, te pueden estar doliendo bastante pero pues aquí están saliendo los huesos, ok. Que debes de tener bastante cuidado con caídas o debes de tener bastante cuidado con malas pisadas. También fíjate que te está saliendo la tijera, pudieras estar buscando la manera de cortar la mala salud, pudieras estar buscando la manera de cortar malos hábitos. Incluso pues malas energías, ok. Ahora pues en el mes de febrero me parece, si es que me da el tiempo que voy a estar pues grabando un video de más o menos como si fuera pues un interactivo. Para que sepas qué tipo de trabajo de brujería pues te han hecho y aparte pues de todo esto, cómo limpiarte. Así que yo espero que me dé tiempo. La verdad pues estoy bajo nieve. La ventana no se ve porque está pues todavía súper temprano en la madrugada. En mi ventana no se ve pero está nevando. Así que yo espero que el frío pues me deje terminar de grabar pues esos interactivos que voy a estar pues trayendo próximamente. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, Tauro, definitivamente pudieras estar pensando un poco trágico, lo cual está esto mal porque tú tienes que pensar positivamente. Todo el mundo tiene que pensar positivamente. No importa tu situación. Si tú te pones a pensar que te quedan pocos años de vida. Si te pones a pensar que los años te pasaron pronto. Que qué vieja o qué viejo te estás poniendo. Eso es algo incorrecto y estás atrayendo esto. Ok, yo he conocido personas hasta casi de 100 años que tienen más vida social que yo. Y entonces todo depende no de tu edad sino de cómo tú vivas tu vida. Así que no importa lo mal que te sientas. No importa pues de repente tu situación. Que no tengas trabajo. Qué sé yo. Que tú sientas que el dinero pues ya no es el mismo. Que tu suerte de repente pues ya no es la misma. No importa. Recuérdate que pues el 90% del éxito de un ser humano es creer que sí se puede. Es creer que las cosas van a estar mejor. Porque si tú te pones pues a pensar lo contrario. Eso vas a traer. Así que vas a estar pues más o menos así. Sintiéndote pues un poco desganada. Desganado. Y vas a pensar de repente pues que ya tu vida pues no es la misma. Y no sé qué cosa. Te vas a acordar mucho de tus seres queridos. Que ya no están. Pero tus seres queridos también se van a acercar a ti en sueños. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Te sale la pluma del ángel. Los ángeles van a estar muy cerca de ti. La moneda de parte de la cara. Personas muy importantes e influyentes van a estar pues cerca de ti. Vas a estar bastante insómnica. Insómnico. La llave del trébol de tres hojas va a llegar suerte para ti. Y siempre y cuando que tú la aceptes el reino. Vas a brincar de una estación a otra. De nuevo pues la llave del trébol de tres hojas. Se te van a estar abriendo los caminos. Y la bailarina. Es muy posible que tú empieces una nueva pasión en este ciclo. ¿Ok? Bueno, recordándote que estas lecturas son generales y no son personales. Recordándote que junto con estas lecturas están lecturas para el mes de febrero. Y si tú me oyes por Spotify, por iOS, por Grecer, por Google Podcast. Pudieras estar siguiéndome en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales infinitamente poderosos. Bueno, Tauro, vamos a seguir adelante con tus cartitas, mi amor. Recordándote que si la lectura te resuena, te gusta, me pudieras estar apoyando, dejándome un like, suscribiéndote. Aparte pues de todo esto, me pudieras estar dejando pues corazoncitos verdes. Y si gustas, una donación. Vamos a empezar con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Baccheta. Vamos a ver, Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus en el corte de tus cartas. Definitivamente pues tú sientes que tu vida no va a estar pues marchando bien. Tienes que tener bastante cuidado con una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Que yo siento que ya tuvo pues una relación contigo o la quiso tener. Y esta persona pudiera estar volviendo para confundir tu mundo. Pero tú también, en dado caso de que no tengas pareja, yo siento que tú vas a estar sintiéndote. Que por qué pues ha pasado tanto tiempo y por qué pues tú has estado así. Es como si tú sientes que tu mundo estuviera pues completamente de cabeza. Sin embargo, vas a conocer a personas que te van a estar pues ayudando a abrirte los caminos. Si tienes que tener cuidado con los triángulos amorosos. Habla de que tu madre si está viva va a ser bastante como importante para ti. Y vas a conocer a personas del elemento de fuego, Aries, Leo o Sagitario. Bueno, definitivamente nuevos amores te van a estar llegando. Definitivamente pues vas a estar consiguiendo muchas bendiciones en este periodo. Pero tienes que creerlo. Recuerda, te vas a vivir conexiones espirituales con otro mundo y con el más allá. Y eso te va a ayudar a aterrizar pues tu vida pues un poco. La casa hay que limpiarla. Puede ser que por eso te estés sintiendo tan mal. Vamos a seguir adelante con el tarot de Egipcio. Realmente era otro, pero bueno, no importa. Vas a estar pues con mucha fe. Vas a estar con mucha devoción. Habla de que le vas a estar dando la espalda a las personas. Y te vas a estar pues concentrando pues más en tu vida. La nueva de la fortuna gira a tu favor. Es posible que tengas un golpe de suerte gigantesco. Habla de que esto viene cuando tú te alejes de tus pensamientos negativos. Habla de que hay una persona por tu casa que te va a estar tratando de hacer la vida imposible. Siento mucha energía conectada con el acoso. Quizás un ex, quizás un vecino. No lo sé. Pero siento mucha energía pues conectada pues con esto. ¿Ok? Así que pues hay que tener bastante cuidado. Es como que si te quisieran cazar. Vamos a ponerlo pues de esta manera. Como si tú fueras pues un animalito. Y pues como si ellos fueran el cazador o la cazadora. Bueno, Tauro. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver, Tauro, 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 Tauro. Sol, luna, ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Hay que tener bastante cuidado. Muchos de mis adorados taurinos. Se pueden estar sintiendo que él. Como que tengan sus caminos cerrados pues en la vida. ¿Ok? Esto puede estar siendo verdad. Quizás por algún tipo de trabajo de brujería. Y pues pudieras estar desilusionado o desilusionado pues con esta situación. Bueno, entonces definitivamente una persona del pasado vuelve. Esta persona es del elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis. Quisiera tener un triángulo amoroso contigo. Esto no te va a estar trayendo buenas cosas. Hay una mujer que se empeña pues en cerrarte los caminos. Y esto tiene que ver por infidelidad. Tú vas a decir, pero bueno. Es que yo nunca he tenido pues un triángulo quizás amoroso. Y si lo he tenido pues eso quedó en mi pasado. Bueno, la situación es que esta persona en la cual tú tuviste pues envuelta o envuelto en un triángulo amoroso. Pues no te puede estar olvidando. Y quizás o sea te ama a ti. Y esa otra persona pues lo sabe. Y en dado caso de que tú nunca vivieras eso. Alguien pudo haber querido tener un tipo de relación así contigo. Pero pues no se dio. Y pues por ahí vienen las cosas. Vamos a seguir adelante con el tarot de Ryder. Tauro, 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 Tauro. Por eso el lunes ascendente o menos en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar pensando en todas las veces que tú ayudaste a las personas. Pero también vas a llegar a conocer una persona del elemento de fuego. Aries Leo Sagitario que te puede estar salvando de la situación en la que te encuentras. Ayudándote quizás espiritualmente. Ayudándote económicamente. Ayudándote de repente pues con un trabajo. Te vas a sentir un poco sola o solo. Lo vas a estar indecisa o indeciso entre dos relaciones. Personas se van a estar como si fuera pues alejando porque no te van a estar dando como pues el tiempo. Habla de que tú vas a estar bastante cotizada, cotizado. Porque te van a estar pues pidiendo una relación formal. Pero tú no lo vas a estar esto como si fuera pues aceptando como si fuera pues de una vez. Así que debes de tener bastante cuidado con este tipo de situación. ¿Ok? Porque definitivamente vienen cambios a tu vida. En las cuales vas a tener a personas muy importantes. Muy valoradas. O personas pues de repente muy... Que sean pues poderosas y que valgan la pena. ¿Ok? Y entonces definitivamente tú pudieras perder una gran oportunidad. Porque vas a pensar en esta vez que estoy cansado, cansado de creer pues en el amor. Un ejemplo. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. En el corte de tus cartas. Definitivamente habla de que vas a tener una conexión bastante grande con el universo. Vas a estar incluyendo muchas cosas. Habla de que tienes que trabajar mucho con el poder de la atracción. Tienes que trabajar muchísimo con el poder de tu mente. Pudieras estar manifestando una gran liberación. Pudieras estar manifestando un gran premio de la lotería. Hay una guerra espiritual la cual tienes que estar viviendo. Y la vas a ganar precisamente con el poder de tu mente. Vamos a seguir adelante. Con el mensaje de Los Ángeles. Vamos a ver. Tauro te recuerdo que pudieras estar apoyándome. Únete a esta gran familia que ya somos más de 242 mil suscriptores. Y por favor suscríbete para que me ayudes a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Y para que no te pierdas ninguna de las de los videos que yo suba. Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y Los Ángeles. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate. ¿De qué manera me acerco más a mi misión divina? ¿Cómo me alejo de ella? Bueno, pues ahora vamos a estar teniendo una pregunta con la moneda consagrada. Déjame ver si la encuentro. Aquí está. Lo siento, pues estamos súper tempranito en la mañana. Así que pues yo todavía estoy un poco pues medio dormida. Pero pues la clienta de las 5 de la mañana no contestó nunca. Así que pues yo decidí seguir grabando. Vamos a seguir adelante con la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o no. Las respuestas son sí. Vamos a ver entonces números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Números de la suerte 21, 12, 54, 45, 55, 09, 90, 44, 64, 46, 08, 80, 41, 14. El signo más compatible va a estar siendo acuario. El menos compatible va a estar siendo sagitario. Pero el día dorado, perdón, va a estar siendo el 2. Se lo vas a estar pues sumando al primer día que veas en la descripción de la lectura. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la matista para que te conectes espiritualmente con el universo y con todos los seres de luz que se quieran estar comunicando contigo. Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones. Gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por ZELL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos, por PayPal, es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!